Marcos de Comunicación cumple 15 años. La Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas congregó a amigos, clientes y empleados en su Experience Room en pleno centro de Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, en una celebración por todo lo alto. 15 años de éxito, de crecimiento continuada, que nos ha permitido establecernos como la agencia más premiada por octavo año consecutivo y se construye la agencia mejor valorada en España, por lo menos. Lógicamente, aparte de España, con oficinas de Madrid y Barcelona, tenemos París, Lisboa, Miami y Casablanca, como nuestras oficinas internacionales. Estamos muy orgullosos que después de 15 años podemos contar con un equipo de 100 personas en todos estos países y con clientes de primer nivel. En estos 15 años de vida, la agencia fundada por Didier Lagae se ha posicionado como una de las principales empresas del sector de la comunicación y las relaciones públicas. Su expansión internacional también ha ayudado a que la empresa siga creciendo cada año. Teníamos un objetivo muy claro. Cuando empezábamos queríamos estar en el top 5 en España, ya estamos. Queríamos estar en el top 10 a cabo de 8 o 10 años, lo hemos conseguido. Y en 15 años queríamos estar en el top 5, cosa que también hemos conseguido. El next step para nosotros es seguir creciendo y poner un pie al lado de Oriente y Cuenca y a Trevias. La fiesta del aniversario de Marco de Comunicación comenzó con una visita guiada por el Experience Room que la agencia posee. En cada una de las salas se recogían los principales hitos de la agencia hasta la fecha. La apertura de las oficinas en Madrid o Latinoamérica, premios y recuerdos. Una historia a lo largo del tiempo que terminaba con un cóctel. Esta fiesta en primer lugar es para el equipo, cerca de 100 personas de Marco de Comunicación. Es lógicamente para los clientes, que ya hoy en día tenemos más de 60 clientes ongoing, que son muchos, casi no caben todos aquí. Y luego los partners, trabajamos lógicamente con muchos proveedores que se convierten en partners de la agencia. Y luego los contactos de día a día, los periodistas con quienes establecemos, igual que con vosotros, un contacto muy íntimo. Y hoy en día, gracias a Influencia, que en nuestra agencia digital lo mismo hacemos con los influencers. Que de hecho veréis muchos jovencitos hoy en esta fiesta. Y os podéis preguntar por qué estos jóvenes, pues alguno de ellos tiene más de 2,5 millones de followers. Marco de Comunicación se puso sus mejores galas y tampoco escatimaron en atención a sus invitados. La fiesta continuó hasta altas horas de la mañana en el club privado Almas Ensai. Todo para celebrar 15 años de trabajo y reconocimientos. El último y uno de los más prestigiosos, el premio a la Agencia del Año en la Península Ibérica. Galardón otorgado en los últimos Sabre Awards. Mi deseo es que sigamos con el mismo rumbo, sigamos con la misma potencia, con la misma excelencia, que los clientes sigan acompañándonos. Nosotros, muy probablemente, vamos a dividir la agencia en dos grupos. Marco de Comunicación Lifestyle, que van a moderse todos los equipos que trabajan con clientes cara al consumidor. Al Experience Room, aquí en Príncipe de Vergara, en pleno Barrios a la banca. Y luego Marco de Comunicación Consulting, que será para los clientes institucionales. Los deseos de Didier, la GAE, para Marco de Comunicación, es llegar dentro de 15 años siendo el doble de lo que son ahora. Con nuevas divisiones, poniendo el foco en la especialización en la comunicación de producto y lifestyle, junto con la consultoría en comunicación corporativa y el apoyo de su agencia de marketing digital Influencia.